¿Qué tal? Un saludo especial a todos los televidentes del canal CNC y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos al programa institucional de la Alcaldía Municipal Escontigo Cartag. La Alcaldía Municipal Escontigo Cartag. El bordado, teatro, la trova, talla y escultura en madera, las manualidades, arte en papel machín, juegos tradicionales, arte circense, la lectura, y todas nuestras expresiones y tradiciones. Llegan a nuestras comunas y barrios, a nosotros los niños, y los jóvenes, y a los adultos, aportando al talento de nuestra mayor riqueza cultural. Nuestras expresiones artísticas, que son el legado de nuestras generaciones, porque la cultura es Contigo Cartago. El alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, te tiene la siguiente invitación. Lava tus manos frecuentemente durante todo el día. Haciéndolo reducimos hasta el 50% de infecciones respiratorias, incluyendo el coronavirus. Primero, deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Segundo, frota las palmas de las manos entre sí. Tercero, frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y viceversa. Cuarto, frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Quinto, frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándote los dedos. Sexto, frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha, y viceversa. Séptimo, frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. Octavo, listo, tus manos están seguras. Recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Es contigo, Cartago, Víctor Álvarez, alcalde. Uso del tapabocas. No toque la parte de adelante del tapabocas. Quítese el tapabocas salando las bandas, sin tocar el tapabocas. El tapabocas debe cubrir siempre boca y nariz. Jamás bajarlo hacia el cuello. La salud es contigo, Cartago. Víctor Alfonso Álvarez, alcalde. Aprende a recibir domicilios en la puerta de tu casa y evita el coronavirus. Paso 1. Procura realizar pedidos a domicilio para pago con tarjeta débito o crédito, para reducir las posibilidades de contagio con el dinero. Paso 2. Utiliza tapabocas para cubrir boca y nariz. Paso 3. Verifica que el repartidor utilice tapabocas al momento de la entrega. De lo contrario, informa al responsable del establecimiento. Paso 4. Después de recibir el pedido, elimina las envolturas externas y lava tus manos antes de servir o consumir los alimentos. Paso 5. Evita el contacto directo, manteniendo la distancia mínima de un metro. Porque el progreso es contigo, Cartago. Víctor Alfonso Álvarez, alcalde. El gobierno del alcalde Víctor Álvarez está comprometido con convertir nuevamente a Encartago en una empresa sostenible, moderna y orgullo de los cartagüenos. Por ello participó en días pasados de la subsisión del programa de gestión entre las superservicios y Encartago. Bueno, es satisfactorio por la administración que lidero hoy empezar a orientar todos estos procesos de gobernabilidad, buen gobierno para las empresas municipales, tener una articulación entre la institucionalidad, las fuerzas vivas, el sindicato, el gobierno municipal, para que en el tiempo la empresa sea sostenible, sustentable y sobre todo pueda garantizar estos aspectos que hoy estamos hablando de gobernabilidad de la entidad. En ello, cada día se aproxima más la opción de que la empresa sea devuelta a los cartagüenos, ya con un saneamiento del departamento eléctrico y con ello toda la proyección, primero de hacer un análisis a fondo para mirar si la empresa continúa como viene, si hay que rediseñar o transformarla, pero en ello tener toda la opción, todas las garantías de poder darle y brindarle a los ciudadanos cartagüenos que la empresa esté en la vanguardia de la modernización de los nuevos estándares empresariales, independientemente del proceso ideológico que yo en eso no busco sedgarme, que sea a través del acompañamiento privado o a través del acompañamiento estatal, para mí ambos son loables. Bueno, efectivamente, y como lo mencioné el alcalde hoy, desde que él fue popularmente elegido como el alcalde de Cartago, empezamos unas conversaciones y una comunicación muy fluida que ha sido uno de los grandes habilitadores para que estemos suscribiendo hoy tanto el programa de gestión como el código de buen gobierno. Gracias a las gestiones desde el gobierno local, los polideportivos de los barrios de Los Rosales y La Aurora nuevamente cuentan con iluminación. Nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía, comprometido con estas dos comunidades del barrio La Aurora y del barrio Los Rosales, ha permitido que la empresa de alumbrado público de Cartago ilumine de nuevo estos polideportivos a servicio de la comunidad. Todo esto ha sido acompañado de varios líderes comunitarios, concejales y toda la comunidad que durante varios meses ha solicitado que esto se ilumine. ¡Suscríbete al canal! Pues el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector, Libardo Noreña, es el más satisfecho con tener nuevamente estos escenarios deportivos con la iluminación adecuada para la práctica de los jóvenes, de los niños y de adultos en estos escenarios. De verdad que en nombre de la comunidad, en nombre de la Junta de Acción Comunal y en nombre de, yo creo que toda esta comunidad de este sector, le damos los más sinceros agradecimientos a nuestro alcalde, al doctor Víctor Alfonso Álvarez Mejía, porque gracias a las intermediaciones de él se pudo lograr este hecho que es tan beneficioso para la comunidad, lo mismo que todas las personas que han colaborado para esto. Y desde la Subsecretaría del Deporte y la Recreación se resalta la importancia de tener habilitados nuevamente sus escenarios deportivos para la práctica en las noches y que cuente con la iluminación adecuada. Esta recuperación de este espacio deportivo es de vital importancia, porque junto con la articulación que se viene realizando con planeación y alumbrado público, sirve de materia deportiva a toda la comunidad cartagüeña. Es un espacio que alberga alrededor de 3.000, 4.000 personas en la comuna de Los Rosales, más la comuna 7 en el barrio La Aurora. Esto permite generar espacios de esparcimiento, permite que, como lo vemos, los diferentes grupos poblacionales sigan practicando el deporte, que siga generando estas actividades de esparcimiento y recreación. Y más obras se vienen para Cartago. En 15 días aproximadamente se estarían iniciando los trabajos de mejoramiento y remodelación del Parque San Vicente, ubicado en la Comuna 1 de la ciudad. En el día de hoy invitamos a la comunidad del sector del barrio San Vicente para socializar el mejoramiento, ampliación y remodelación del parque. Las obras consisten en remodelación de los andenes, mejoramiento de las zonas verdes, iluminación, tiene también una fuente y mejoramiento también del acceso a la IPS en cuanto a la vía. Sí, la ampliación hacia el lado de las casas, no hacia el sector de la iglesia, sino hacia el lado de las casas. También, incluimos esa parte dentro del parque. En este momento el proyecto está ya en pliegos, estaríamos contratando yo creo que la otra semana y la siguiente semana, en 15 días aproximadamente, iniciaríamos con las obras. El tiempo de ejecución de las obras es de 45 días. Lo primero es agradecerles porque de verdad están respondiendo a una necesidad y a una solicitud de la misma comunidad, de todos los vecinos. Es la entrada de la ciudad de Cartago, así que merecía precisamente esta inversión, es la cara de entrada al municipio. Y pues de verdad felicitarlos porque es un proyecto elaborado con muy buen gusto, se ve que es algo muy bonito y para la ciudad va a ser algo muy representativo. El domingo anterior, el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Cartago conmemoró los 67 años desde fundación de la entidad. La administración municipal participó y exaltó la labor que hombres y mujeres han realizado durante estas décadas en la ciudad. Nuestra fecha de fundación es el 5 de mayo de 1953, pero pues debido a esta emergencia sanitaria no habíamos podido celebrar nuestro aniversario. Este mes de noviembre se celebra el 11, el Día Nacional del Bombero, entonces por eso quisimos hacer el aniversario en este mes. Queremos agradecer a la administración municipal en cabeza del doctor Víctor Álvarez porque ha sido un apoyo constante para nuestra institución, nos ha fortalecido con una bomba para una máquina extintora. Entonces, bomberos, los bomberos de Cartago están muy agradecidos con el doctor Víctor Álvarez y en esta emergencia sanitaria también nos ha apoyado con equipos de bioseguridad para que nuestros bomberos estén bien equipados atendiendo esta emergencia sanitaria. Por parte de la administración municipal hay un reconocimiento, un sentido homenaje de felicitaciones también a la institución. Son el 67º aniversario del Cuerpo de Bomberos, un cuerpo de bomberos que su misma palabra de benemérito es un adjetivo de exactación, un adjetivo de meritorio, un adjetivo que mira todo lo que el Cuerpo de Bomberos le ha dado al municipio de Cartago, no solamente en las acciones que tienen que ver con las acciones de riesgo, con el tema de incendios, accidentes, sino también con esa formación de los jóvenes bomberos en la ciudad de Cartago. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo, a través de la administración municipal encabezada por nuestro señor alcalde, Víctor Alfonso Álvarez, reitera el compromiso de fortalecer a los organismos de socorro, tanto al Cuerpo de Bomberos como Defensa Civil y Cruz Roja. Hoy y hace días recibimos una noticia muy importante para nuestro municipio, que fue fortalecer el Cuerpo de Bomberos con unas unidades, unas máquinas, las cuales van a garantizar la respuesta inmediata ante las emergencias del municipio. En Cartago se está realizando un censo a los habitantes de calle. Leidy Catalina Vivero, secretaria de Gobierno Municipal, nos entrega detalles del objetivo de este censo que realiza el DANI. Respetando todos los protocolos de bioseguridad, de una manera amable, cordial y respetuosa, atendiendo las directrices impartidas por el señor alcalde, las secretarías de Salud, Planeación y Gobierno, conjuntamente adelantamos un censo a la población habitante de calle en compañía de la Policía Nacional. El censo de habitantes de calle es un insumo muy importante para informarle al Departamento Nacional de Estadística DANI con el fin de adelantar políticas públicas que beneficien a esta población. Hoy se adelantaron 55 censos o caracterizaciones que serán reportadas a este departamento tan importante a nivel nacional. La Administración Municipal, a través de la Casa de Justicia, en conjunto con Valle I y el Enlace Municipal de Mujer, Equidad de Género y Universidad Sexual, realizan una articulación para la inscripción a la convocatoria que hace la Gobernación del Valle Somos Invencibles para la Reactivación Económica. Nosotros estamos socializando la convocatoria de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, la cual va a incentivar la economía de todo el Valle del Cauca para la reactivación económica de emprendimientos que sean de mujeres o de población que esté en equidad de género. Esta convocatoria cierra el domingo. El día de hoy estamos realizando inscripciones en la Casa de Justicia. La verdad es que hemos sentido mucho el apoyo acá porque nos han congregado muchas mujeres de la comunidad que están muy interesadas en reactivar sus negocios, en recibir recursos. Desde la Red Diversa Norte del Valle venimos en articulación con Casa de Justicia y Fondo Valleín realizando apoyo a la reactivación económica. Gracias a la Gobernación que lanza su proyecto Somos Invencibles para apoyar a mujeres y personas LGBT en este proceso duro del COVID que nos ha afectado a todos los emprendedores del Valle del Cauca. Y Cartago estará presente en la Juntanza del Bordado. Un grupo de mujeres cartagüeñas bordadoras mostrarán su arte en este evento nacional que se realizará en próximos días en el departamento de Boyacá. El mensaje es claro, el mensaje es contra la violencia de género. Nos unimos a la Juntanza del Bordado Nacional. Esto fue una propuesta de unas chicas de Boyacá para notar a través del arte de nuestro bordado en contra de la no violencia, de todo tipo de violencia, no solamente de género, sino contra los niños, contra los hombres y aún nuestra propia violencia. Cartago se une. Ya habíamos hecho como una invitación y ahora estamos mostrando que se representó a través del bordado como nuestras bordadoras quieran expresar a nivel nacional que no estamos de acuerdo con la violencia y queremos que nuestro arte se muestre como algo lindo en pro de la paz. ¿Y cómo está Cartago en materia de esta pandemia? ¿Cómo están las cifras de COVID-19 en la ciudad? Nuestra compañera Natalia Parra se encuentra con la Secretaria de Salud Municipal, Mónica Orozco, y ella nos entrega detalles de cómo está la situación en la ciudad. Hola Alejandra, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes que nos ven el día de hoy. Hoy como invitada especial tenemos a la Secretaria de Salud, la doctora Mónica Orozco, quien nos viene a hablar acerca de cómo transcurren los casos de COVID en la ciudad de Cartago y darnos todas las recomendaciones especiales para estas fechas que se vienen que, claro está, que también son fechas de contagio. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos un poco acerca de cómo están las cifras de contagio en Cartago sobre el COVID. Bueno, un saludo para ti Natalia, para Alejandra y todas las personas que nos ven. Pues a la fecha de hoy llevamos procesadas 7.350 muestras, de las cuales 1.383 son positivas. Tenemos activos 390, recuperados 947, fallecidos 46. Por comunas, la comuna más contagiada hasta el momento ha sido la comuna 2 con 97 pacientes activos, la comuna 1 con 42, la comuna 3 con 14, la comuna 4 con 52 pacientes activos, la comuna 516, la comuna 677, la comuna 784 y en la zona rural 8. ¿La recomendación cuál es? Si bien es cierto, nosotros en conjunto con las EPS hemos estado buscando los pacientes porque a través también del PIC municipal tenemos auxiliares que están yendo casa a casa buscando asintomáticos respiratorios. Cuando encontramos alguna persona con posibles síntomas hacemos la gestión con su EPS para que le tomen la prueba. Cuando uno busca, encuentra. Pero también hemos detectado que se han incrementado los contagios porque las personas creen que a partir del primero de septiembre el COVID se fue y simplemente fue porque se dio la apertura económica porque tenemos que impulsar todos esos sectores a nivel nacional, departamental y municipal. Pero el COVID está entre nosotros. Entonces, la utilización del tapabocas, del distanciamiento social, el constante lavado de manos es fundamental y necesitamos que en las reuniones familiares y más ahora que viene la temporada de diciembre, nosotros somos muy amigos de las reuniones familiares y amigos, pero este elemento, el tapabocas, tiene que estar presente allí. Solo no lo podemos quitar cuando estamos comiendo, tratar de que cuando estamos comiendo no hablemos, inmediatamente terminamos de comer, utilizarlo nuevamente. Claro que sí, esta recomendación es muy importante, doctora. En temas de hospitalario, ¿cómo estamos en cifras? ¿Está la capacidad? ¿Cómo vamos? Bueno, en el tema de la UCI, hemos tenido, hemos llegado hasta el 80-85% de ocupación. Otros días sí hemos tenido entre el 60 y 50%. En el tema de hospitalización básica, hemos tenido una ocupación del 65-70%, pero ese es el llamado también a la comunidad. Desafortunadamente, algunas de las personas que se han contagiado han tenido que llegar a una UCI y hay días en donde efectivamente nos ha tocado trasladarlos a otras ciudades. Entonces, es el llamado. Hay muchas personas que no creen en el COVID, que eso no existe, pero les ha llegado a ellos, a algún miembro de su familia y ahí sí creen. La dificultad respiratoria que da es bastante compleja, por eso nosotros cuidamos tanto a nuestros adultos mayores, porque ellos, cuando les llega, les llega más duro y la mayoría de los que han llegado a UCI, desafortunadamente han fallecido, porque, como lo digo, llevamos fallecidos 46. Doctora, muchísimas gracias por toda esta información que nos da. Ya sabe a ustedes, los cartagüeños, seguir a paso a paso todos los protocolos de bioseguridad, no olvidar utilizar el tapabocas, ya que se vienen estas fechas especiales de reuniones, tener en cuenta siempre utilizar el tapabocas. Doctora, muchísimas gracias. Y en otra oportunidad, esperamos, nos siga acompañando. Muchas gracias a ustedes y comunidad de Cartago, ayúdenos a que entre todos nos cuidemos. Muchas gracias. Ya saben, sigan ustedes con más información. Buena tarde. Y a través de este programa institucional de la Alcaldía Municipal, Es Contigo Cartago, queremos brindarle un espacio a los talleristas y artistas desde la ciudad de Cartago, para que muestren su arte. Y aquí tenemos a una de ellas. Bueno, yo hace más de 15 años inicié con manualidades, porque siempre me han gustado las manualidades desde niña. Y luego, ya más adelante, llegó la pintura que fue en la que realmente me dediqué totalmente a la pintura en tela. Entonces, más o menos llevo 15 años en este cuento. Y desde entonces ya trabajé en Casa de Justicia, hace 13 años, enseñándole a muchas de las personas de la Comuna 7. Siempre me gustaban las manualidades, me encantaban las manualidades. Y pues hice cerámica, hice porcelán y crón, pero ninguna como la pintura en tela, que es la que más me trae, y la que me gusta, y me siento súper bien. Mi nombre lo puse, el taller lo puse Terapia y Arte, porque para mí es una terapia, y para todas las personas que vienen acá. Porque aquí las personas vienen, muchas dicen que vienen a pintar, y otras a relajarse, porque mis clases son muy relajadas. Mi día a día es clases en la mañana, clases en la tarde. Todo el tiempo es porque para mí y para las personas que lo hacemos, las que nos gusta, esto es... Ser artesana es curar el alma con las manos, y así lo sentimos. Entonces, todos los días yo enseño de lunes a viernes. Me deja mucha satisfacción, muy feliz, porque por medio de mi arte yo he podido enseñarle a muchas personas, y estas personas han aprendido, de hecho han salido profesoras, son personas que hacen y venden, niñas que venden y mandan para el otro lado. Entonces, para mí es una satisfacción muy grande, porque lo que enseño, ellas lo captan y de paso se prevén de eso. ¿Por qué me gusta tanto pintar? Porque uno pintando, después de que a uno le guste, uno pintando es... no, se transporta definitivamente. Si tú estás haciendo un cojín del muñequito de nieve, o lo que sea, uno es metido en el cuento. Entonces, eso, yo pienso que me llega al alma. Por eso lo enseño, y por eso... Soy muy feliz enseñándole a todas mis niñas, a todas mis alumnas, este arte. Sí, yo expuesto. Pues desde que trabajé en la Casa de la Justicia, siempre, semestralmente, exponíamos. Hemos expuesto en galerías, en la misma alcaldía. En Pereira, expuso una vez en el Coliseo Luz y Tejada. En la Casa del Virrey. Hemos expuesto ahí. Me siento muy contenta. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad esta de trabajar con la administración. Agradecerle, primeramente, a Dios y al doctor Víctor Álvarez, por la oportunidad que me da de poder transmitir yo a más personas. Porque, de hecho, con toda la propaganda, tiene uno más oportunidad que las personas lo conozcan, más oportunidad de uno transmitirle a ellas. Más personas vienen a uno. Me siento muy agradecida con la administración, con el doctor Víctor Álvarez. Entonces, no, me siento muy contenta. A pesar de que fue un año tan duro, que ha sido para todo el mundo un año duro, yo me siento muy agradecida con Dios y con las cosas que me han pasado. Y hasta aquí este espacio informativo de la Alcaldía Municipal Es Contigo, Cartago. Ustedes gracias por vernos a través del canal CNC y a través de las redes sociales. Nos encontramos el próximo jueves con más información. ¡Gracias! 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 Le estamos apostando a el arte y la cultura porque somos la cuna del talento a través de diferentes talleres como La música La pintura La danza folclórica La chirimía La guitarra Arta 4 y maracas Batería El tel El bordado Teatro La trova Talla y escultura en madera Las manualidades Arte en papel machín Juegos tradicionales Arte circense La lectura Y todas nuestras expresiones y tradiciones Llegan a nuestras comunas y barrios A nosotros los niños Y los jóvenes Y a los adultos Aportando al talento de nuestra mayor riqueza cultural Nuestras expresiones artísticas Que son el legado de nuestras generaciones Porque la cultura es ¡Contigo Cartago! El alcalde de Cartago El alcalde de Cartago Víctor Álvarez Frota las palmas de las manos entre sí Con los dedos entrelazados Quinto Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta Agarrándote los dedos Sexto Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo Atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa Séptimo Frota la punta de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda Haciendo un movimiento de rotación y viceversa Octavo ¡Listo! Tus manos están seguras Recuerda La mejor prevención está en tus manos Es contigo Cartago Víctor Álvarez Alcalde Uso del tapabocas No toque la parte de adelante del tapabocas Quítese el tapabocas salando las bandas Sin tocar el tapabocas El tapabocas debe cubrir siempre boca y nariz Jamás bajarlo hacia el cuello La salud es contigo Cartago Víctor Alfonso Álvarez Alcalde Aprende a recibir domicilios en la puerta de tu casa Y evita el coronavirus Paso 1 Procura realizar pedidos a domicilio Para pago con tarjeta débito o crédito Para reducir las posibilidades de contagio con el dinero Paso 2 Utiliza tapabocas para cubrir boca y nariz Paso 3 Verifica que el repartidor utilice tapabocas al momento de la entrega De lo contrario Informa al responsable del establecimiento Paso 4 Después de recibir el pedido Elimina las envolturas externas Y lava tus manos antes de servir o consumir los alimentos Paso 5 Evita el contacto directo Manteniendo la distancia mínima de un metro Porque el progreso es contigo Cartago Víctor Alfonso Álvarez Alcalde Alcalde